Dorcas Muzzoni fundó una empresa de software, Open World, que actualmente es una empresa líder en administración electrónica en África Oriental y proporciona software de código abierto a la Unión Africana, usado en sus 54 países miembros, y al gobierno de Kenia. Me gustaría comenzar este discurso con tres citas de Dorcas Muzzoni. Ha dicho, soy una emprendedora y una mentora y creo que he seguido mi vocación. También ha dicho, desde muy joven he estado convencida de que las tecnologías de la información realmente unirían al mundo. Y también me da una inmensa alegría poder ver a tantas ingenieras de diferentes disciplinas y a pesar de que todas nos desenvolvemos en campos diferentes, tenemos algo en común, el esforzarnos por un mundo mejor. Antes de continuar y hablaros en más detalle sobre el trabajo, la pasión y el compromiso de Dorcas Muzzoni y por qué creo que no solo es notable en sí mismo, sino también que puede proporcionar una lección a nuestra sociedad, antes de todo eso, quisiera hacer un pequeño aparte y mencionar que las citas anteriores de Dorcas Muzzoni me hacen pensar en los comienzos de Silicon Valley, en concreto en la primera temporada de Silicon Valley, la serie de televisión que es una sangrante sátira sobre la cultura de la tecnología de la información en California. Un chiste recurrente en la primera temporada consistía en ver a fundadores de startups que decían que su propósito era hacer el mundo un lugar mejor mediante algoritmos paxos para protocolos de consenso o hacer el mundo un lugar mejor a través de modelos canónicos de datos para comunicarse entre endpoints. Como dijo Mike Judge, el creador de la serie, en una entrevista para The New Yorker, Silicon Valley es capitalismo envuelto en la falsa retórica hippie de estamos haciendo el mundo un lugar mejor, porque no es nada cool decir simplemente ¡Ey, nos va estupendamente y hacemos un montón de pasta! Roger McNamee, un inversor en tecnología desde los años 80 y consultor de la serie, ha dicho algunos de nosotros, aunque suene muy inocente, realmente vinimos aquí queriendo hacer el mundo un lugar mejor y fracasamos. Hicimos que algunas cosas mejoraran, que otras empeoraran y, mientras tanto, los libertarios tomaron el poder y a ellos les da igual lo que esté bien o lo que esté mal. Ellos han venido aquí a hacer dinero. Una escena cumbre de Silicon Valley con el gag de ¿Hacemos el mundo un lugar mejor? está ambientada en la conferencia TechCrunch Disrupt, que existe realmente y en la que los fundadores de startups promocionan sus ideas en pocos segundos sobre un escenario en un auditorio lleno de inversores al mejor estilo de un programa televisivo Cuando el episodio fue emitido, algunos televidentes se quejaron de la poca diversidad que se veía entre el público El creador de Silicon Valley recuerda Una amiga me llamó y me dijo ¿Por qué solo se ven hombres? ¡Queda muy falso! Y le respondí Sí, queda muy falso, pero lamentablemente las tomas del público las filmamos en el TechCrunch real, el de verdad Eso es en Estados Unidos Aquí en España, datos del año pasado indican que solo un 15% de las personas que trabajan en informática son mujeres En nuestra universidad, el porcentaje de mujeres en los estudios de informática es inusualmente alto 30% Ahora es el momento de otra cita de Dorcas Muzzoni Cuando tuve mi primer trabajo, me di cuenta de que era la única mujer en la organización Así que en cierto momento me propuse encontrar una chica que pudiera trabajar de becaria Solo para poder ver más mujeres en el lugar de trabajo Y mientras pensaba ¿Dónde están estas chicas? ¿Por qué no estudian informática? Me di cuenta de que se trata de falta de información al elegir su carrera Dorcas Muzzoni pasó de las ideas a la práctica Y en 2004 creó AFCHICS Una iniciativa que hoy ya abarca 25 países africanos En sus propias palabras AFCHICS es una red de mujeres apasionadas por las tecnologías de la información Creemos firmemente en el valor de la diversidad en la industria de la tecnología Somos conscientes de que las mujeres constituyen el 50% de la población Y creemos que invertir en mujeres, no simplemente mujeres en nuestro campo sino también en otras disciplinas Produce un beneficio mayor por el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la sociedad Para que África pueda prosperar de manera sostenible Es necesario hacer un uso completo de los talentos y habilidades de todos sus ciudadanos Incluyendo a las mujeres Para transformar sus economías y sus sociedades AFCHICS organiza conferencias anuales Para animar a las chicas de bachillerato y mujeres jóvenes A que elijan carreras en tecnología informática Han formado a numerosas mujeres en administración de sistemas Linux Mujeres que a su vez se han convertido en instructoras Y forman a otras mujeres en sus respectivos países A continuación el testimonio de una de estas jóvenes Explicando por qué quiere ser instructora Quiero ser un ejemplo porque incluso a mí Cuando conté que quería ser ingeniera me dijeron No, eres una chica, no puedes hacerlo Y lo hice Y por eso quiero mostrarle a otras mujeres que ellas también pueden Os puedo hablar de una conferencia organizada por AFCHICS Esta primavera en Nairobi El tema era un espectro de oportunidades En la primera presentación Una ingeniera habló sobre su trabajo siendo la única mujer en su equipo Y las dificultades que tuvo en la facultad a ser la única mujer en clase A continuación hubo una mesa redonda sobre un programa para educar en tecnología A chicas que vienen de familias con pocos recursos Uno de los problemas que se mencionaron Es que a estas chicas les resultaba difícil continuar en el programa Porque sus familias no las apoyaban Por lo tanto las organizadoras tenían que hacer visitas periódicas a las familias Involucrándolas en el proyecto para que vieran los beneficios que éste suponía para sus hijas Más tarde se discutió sobre el balance entre trabajo y vida familiar Y los desafíos que impone ser una profesional con una carrera y a la vez tener a cargo su hogar Las panelistas dejaron claro que eso del balance trabajo-vida no existe Y que las mujeres deben elegir parejas que las apoyen en su carrera Se las animó también a solicitar ayuda cuando fuera necesario Delegar cuando fuera posible y no tratar de hacerlo todo En la última presentación La conferenciante dijo que hay muchos datos estadísticos sobre desigualdad de género en tecnología Pero la pregunta ha de ser ¿y qué? ¿Qué estamos haciendo para arreglarlo? Parte del problema se debe a que las madres no entienden que sus hijas necesitan tener acceso a oportunidades Y a que los hombres no animan o apoyan a sus hijas La organización creada por Dorcas Muzzoni inició un programa de tutoría para chicas de bachillerato Invitando a ingenieras a que les explicaran en persona su experiencia Sobre cómo hacer una carrera en tecnología informática o ciencias de la computación Y este programa realmente ha tenido impacto Poner a jóvenes en contacto con personas que son un modelo a seguir Es un método de eficacia probada para transmitir pasión por el conocimiento, habilidades y valores A través de estas conversaciones un número importante de chicas y mujeres jóvenes En numerosos países de África se han sentido inspiradas Para unirse al mundo de las tecnologías de la información Este es otro testimonio de un estudiante de bachillerato de Uganda No estaba interesada en temas de ordenadores Pero mi instituto participó en una jornada de chicas en tecnologías de la información Y las señoras que vinieron de AFCHICS Uganda nos contaron sobre su profesión Cómo eran desarrolladoras web o ingenieras Y nos dijeron que alguien puede hacer una aplicación móvil que cambie el mundo Y quizás un día me levantaré y haré eso mismo Con este honesto, sincero objetivo de hacer el mundo un lugar mejor Ahora volvamos por un minuto a Silicon Valley Pero el de verdad, no el de la serie En la última década la base de la economía en Silicon Valley Se ha desplazado de producir hardware y software Hacia girar en torno a las redes sociales Donde los beneficios provienen de la publicidad Y de vender los datos de los usuarios Pero las plataformas de redes sociales presentan problemas para la sociedad Algunos las están abandonando porque la promesa de conexión Se ha transformado en una realidad de división Y Sean Parker, uno de los primeros inversores en Facebook Y su primer presidente Ha admitido recientemente que toda la intención de Facebook Es actuar, y cito textualmente Como una droga Dándote una pequeña descarga de dopamina de vez en cuando Porque alguien te ha puesto un me gusta O un comentario en una foto, o lo que sea Esto, dice Parker, es intencional Parte del diseño de la plataforma Estas empresas explotan una vulnerabilidad en la psicología humana Cuando CNN le preguntó a Chamath Palia Pitilla Antiguo ejecutivo de Facebook Sobre el efecto que la empresa tiene en la sociedad Este respondió ¿Me siento culpable? Por supuesto que me siento culpable En un devastador artículo en la revista conservadora The Weekly Standard La periodista de investigación Charlotte Allen Señala que Mientras las grandes empresas de tecnología nadan en dinero Y sus fundadores son mil millonarios Dan trabajo a un número sorprendentemente pequeño de personas Por ejemplo, comparemos los 2.000 empleados de Twitter Con los 212.000 de General Motors Claramente, la nueva economía genera prosperidad Prosperidad que llega principalmente a aquellos que ya están arriba Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley Hacen conjuntamente el lobby para cambiar las leyes migratorias en los Estados Unidos Pero su interés no es lograr una amnistía para inmigrantes ilegales Ni hacer más fácil la vida de los que diariamente cruzan la frontera con México Para trabajar en los campos en California Lo que quieren son facilidades para atraer desde el extranjero A programadores e ingenieros altamente cualificados De manera de poder mantener estos salarios relativamente bajos En la actualidad, los índices de desigualdad en Silicon Valley Son de los más altos de Estados Unidos Los trabajadores de raza negra u origen hispano Ganan un 70% menos que los trabajadores mejor remunerados Y las mujeres un 40% menos que sus colegas masculinos La clase media se reduce con rapidez Y las dificultades en vivienda, transporte y educación Hacen que la región no sea un lugar hospitalario Para las personas de clase baja y media Incluso para parte de las clases altas Se suponía que la desigualdad económica y social Que caracteriza el Silicon Valley actual No tenía que ocurrir La globalización y desindustrialización Iban a permitir a los estadounidenses Tener trabajos más interesantes y mejor pagados Bastaba con que se prepararan Y formaran de nuevo en la era de la información Ahora, se estima que un 30% De los puestos de trabajo en Estados Unidos Desaparecerán antes del 2030 Debido al auge de la automatización y la robótica Ray Fisman, profesor de Economía en Colombia Recomendaba a las víctimas de la desindustrialización Que se mudaran a centros tecnológicos Donde podrían recoger unas cuantas migajas Trabajando como manicuros o jardineros Para sus superiores Seres más creativos Charlotte Allen señala esta lacerante ironía El movimiento Occupy Wall Street Se alzó contra el 1% Que supuestamente eran unos magnates republicanos Con levite chistera como de juego de Monopoly Pero resultó que el 1% lleva chancletas de goma Montan en bicicletas de 20.000 dólares Y votan a demócratas y al Partido Verde A medida que la automatización y los robots Van reemplazando los trabajos menos calificados Varios economistas comentan que si bien La tecnología avanzada que proporciona Silicon Valley Hace cada vez menos necesarios a trabajadores Sin formación Enfrentarse a la disparidad en educación Sería una solución obvia pero complicada Pero esto es precisamente Lo que Dorcas Muzzoni ha venido haciendo desde siempre Desde que tenía poco más de 20 años Desde que empezó Su programa de tutoría Ella cree que Y cito Si tenemos más programas que lleguen a chicas y mujeres jóvenes Más chicas y mujeres jóvenes Elegirán una carrera en ingeniería O ciencias de la computación Tenemos que introducirlas en este ambiente de trabajo Tenemos que lograr que crezcan En este ambiente de trabajo Necesitamos que se involucren en la producción de tecnología En su uso y mantenimiento En investigación y desarrollo En tantas y tantas áreas Y en el proceso Tendremos una masa crítica de chicas Esta es la pasión de Dorcas Muzzoni Según ella misma admite Cada día Realmente y sin ningún atisbo de ironía Hace el mundo un lugar mejor Al luchar por una serie de ideas tan radicales Que quiero enumerarlas a continuación Dado que las mujeres constituyen el 50% de la población Deberían ser también El 50% de las personas Trabajando en la tecnología Que da forma a nuestra sociedad Presente y futura La tecnología debe traer progreso social Está al servicio de la gente El cambio social que queremos Es para reducir la desigualdad No para aumentarla En uno de los numerosos premios Que ha recibido Dorcas Muzzoni Se le elogió de esta manera En una región plagada de desigualdad de género La señora Muzzoni ha enfrentado y superado Los desafíos sociales Asociados con la presencia de mujeres En tecnología informática Cierto Pero me temo que encuentre estas palabras Un tanto condescendientes y paternalistas La desigualdad de género No es algo que pasa en África La sufrimos en todo el mundo Y el problema es especialmente acuciante En ciencias de la computación Desde España hasta Kenia Hasta Estados Unidos Dorcas Muzzoni nos ha mostrado su camino Y nos ha enseñado lo lejos que se puede llegar Si te llevan la pasión y los ideales Ahora es momento de que la sigamos Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!